Hola, soy Pedro Quintero Reyes, más conocido como PQR, su orientador de confianza. Recuerden que aquí les respondo sus preguntas e inquietudes sobre los trámites que se deben hacer ante la unidad para que las víctimas puedan acceder efectivamente a sus derechos. Hoy les hablaré de la Ley 2343 de 2023. Esta ley fue aprobada por el Congreso de la República el pasado 29 de diciembre de 2023 y modificó los plazos para que quienes se consideren víctimas del conflicto armado en Colombia declaren ante la personería, la procuraduría, la defensoría o los consulados si se encuentran en el exterior. Es decir, la 2343 es una nueva ley que modificó una parte de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras o Ley 1448 de 2011. Pero, ¿cuáles son los cambios que trae la nueva ley? Les voy a explicar los cambios más grandes de esta iniciativa. Lo primero que hay que rescatar de esta ley es la fecha a partir de la cual ocurrieron los hechos victimizantes. Las personas tienen tres años para acercarse a la procuraduría, personería, la defensoría y a los consulados si se encuentran en el exterior para declarar los hechos ocurridos. Antes, el plazo era de dos años. El segundo cambio es que da una nueva oportunidad a las personas que en algún momento declararon pero no fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas RUP por haberlo hecho por fuera del plazo establecido. Es decir, esto es muy importante para la gente a la que les llegó una carta de la unidad con esta palabra en la respuesta. Si necesita más información sobre la Ley 2343 de 2023, puede encontrarla en la página web www.unidadvictimas.gov.com, en el WhatsApp 322-815-1101, en la línea telefónica 601-426-1111, o puede comunicarse gratis en la línea nacional 018-091-1119. Nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de PQB. Les contaré qué deben hacer las personas que nunca han declarado su caso ante el Ministerio Público y quienes han sufrido nuevos hechos victimizantes. Chao.